Estamos en línea, estamos online, los sobrevivientes de Survivors, en este martesito frío, después de haber estado prácticamente descansando del puente, del puente que tuvimos el día de ayer, lunes, por conmemorar el 20 de noviembre, que bueno, ya platicaremos el 20 de noviembre, pues qué es lo que conmemoramos. Mientras tanto, señor Leo del Arte, yo soy Luis Mario Ponce y mi compañero, el señor Lito Capotito. ¿Cómo estás, Leo? Muy contento, después de, pues ayer, conmemoramos este día, ¿no? También entrevistamos a Ligarde. Oye, ¿qué tal la entrevista con Sebastián Ligarde? La verdad es que estuvo bastante buena, gente que sí le gustó, que dijo, oye, qué neta, qué neta estuvieron los tres, como que muy charla de cuates, ¿no? Como si ya se conocieran, pero la verdad es que no, es de ese tipo de personas, no sé cómo lo percibiste tú, mi querido Leo, pero ese tipo de personas que muy abiertotas, ¿no? Muy francos y desde el principio así como que, pues te ofrecen la amistad, ¿no? Claro, por supuesto, fíjate que, ah, es un tipazo, ¿no? Cayó muy bien, mucha gente, a mí me ha tocado gente que, pues, no es que cataloga, sino por el simple hecho de verte, dicen, ah, este cuate es medio payaso, o este cuate es medio mamonzón, o este cuate es... empiezan a juzgar, ¿no? Eso es un prejuicio también, y, pues, muchos, a mí me ha tocado, ay, se ve bien payaso él, ¿no? Ay, se ve como muy sangronzón, pero, no, la verdad es que no. ¿Tú? Me quedó muy bien, muy buena onda. Pero digo, ¿quién se ve sangronzón, tú o Ligarde? No, 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 Ligarde, como actor, pero, pues, es que también mucha gente se queda con el tema del papel que tiene, ¿no? O sea, como que, fue villano, ay, se me cae mal, y lo veo en persona, y me sigue cayendo mal. Ah, muy buena onda. Muy buena onda. Muy buena onda. Muy buena onda. Este, muy buena entrevista, la verdad, Miquelito. Pero, oye, déjame saludar, si no, acá el Tomasito, Tomasito, te queremos. ¿Cómo estás? Vamos, Tomás. Vamos, Tomás. Ah, mira, mira, ¿eh? Anda bien. Prince and the Revolution. Va a pegar esa rueda, ¿eh? Prince, Prince. ¿De qué año es Prince? ¿De 1990, aproximadamente? No, ochenta y tantos, ¿no? No, de los ochenta. Es de la época, es de la época de, igual de Michael Jackson y todo, de Thriller y todo eso. Sí, sí, sí. Pues, de hecho, fue uno de los que más vendió, creo, en los años ochenta. Obviamente, pues, no le ganaba a este Michael Jackson. No. Pero sí estuvo en los primeros lugares, ¿eh? De ventas de discos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Bueno, específicamente este disco, ¿no? El de Purple Rain, que hasta película hubo, no sé si tú la viste. Yo la vi una vez y la verdad, sí, dije, no, no, la película, pues, bueno, nada que ver. ¿Tú la viste, Tomás? La película, nada que ver. Pero, el disco muy bueno, a mí sí me gustó. Bueno, de hecho, es el único disco que me gustó a mí de Prince, ¿eh? Prince Under Revolution. Y se escucha muy padre. Ahorita la rolita que pusiste es de ese álbum. Es de, sí, de Purple Rain. ¿Qué tal? Búscalo. Está buena. Sí, sí, sí. Además, también muy profesional Prince, ¿no? Siempre bailaba bien, era profesional en el escenario, muy ativo. O sea, para esa época muy estrafalario, ¿no? Por su manera de vestir y todo, así como. Pero, pues, era la época de los ochenta, ¿no? ¿Te acuerdas de Boy George? No, de Boy George, no me acuerdo. El de, el de, el de, el de cama, 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 cama. Ah, sí, 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 bueno. Por la canción, sí lo vi. Que salía maquillado de mujer. Sí, 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 sombrerito, ¿no? Pero, ándale, exactamente. Y sus guantes, que en esa época estaban de moda los guantes, por eso Michael Jackson se ponía guantes. Usaba guantes. Pero, pero, ya sabes, de diamantes. Madonna se ponía guantes. Boy George se ponía guantes. Estaban de moda los guantes, ¿no? Pero, el Boy George, sí, era una mujer. O sea, se maquillaba y era una mujer. Claro. ¿Y te gustaba? No, a mí no me gustaba. Me gustaban dos canciones, dos canciones de ellos. No, digo, te gustaba a ella, él como ella. No, porque sabía que era hombre y entonces, de repente, perdón, lo puedes decir así, bonita, pero te dice, hola Leo, ¿cómo estás? Y dices, ay, mamacita, ¿no? Ay, nanita. Ay, ay, mamichula. Oye, pero, si tú lo supieras, si tú lo ves y dices, es mujer sin que hable, sí, claro, que te llaman la atención. Hay, 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 cuates que, 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 tú las ves sin que hablen, son mujeres, ¿no? Sí, 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 sí. Nada más vete por Tlalpan, mi hermano, vete por Tlalpan, mi hermano, ¿no? O sea, ¿no? De repente ves ahí a los chicos que tienen mejor cuerpo que las mujeres, muchas veces, ¿no? Sí, obviamente, muy operados, muy conocidas. Sí, debe de ser, debe de ser. Muy cuchilladitos, así como carne al pastor, que le van dando forma, ¿no? Pero, pues, bueno, a cada quien. Tiene sus gustos y preferencias. En fin. Pero, pues, ¿cómo llegamos a hablar de Tlalpan cuando estábamos hablando de Prince? Porque nos pasamos de lo andrógino a este, precisamente a este tema, ¿no? De que ves de repente a los, ¿cómo se les dice? ¿No son transvestis, o sí? Eh, es que depende. Unos son transgénero, otros son transvesti. Ah, transvesti es solamente el hombre que se viste de mujer. Que en este caso, Boy George era un transvesti. Ajá, ¿puedo decirlo así? No sé si, cuál era su inclinación, pues, sexual, ¿no? Pero, eh, ya, de ahí nos fuimos a Tlalpan, precisamente por lo mismo que de repente ves a unos hombres que son mujeres, prácticamente. Ahí sí, como dices, quién sabe que sea, ¿no? No sabe si son transgénero o son transvesti. Con tanta diversidad sexual que hay ahora, mi querido Lito, uno ya no sabe, mi hermano. Oye, qué bonito tu apodo. ¿Por qué te apodan el Galaxy A7 2018? Bueno, es que, como eso del universo y demás, ya me estoy empapando de eso. Tú sabes, tú sabes. Déjame, te cambio el nombre. Órale, pues. Pero, mientras, este, vamos a platicarles, vamos a platicarles de... Ah, bien está, Leo del Arte. Sí, sí, mi querido. Muy bien. ¿De qué vamos a platicar? Vamos a platicarles de la ayahuasca. Órale. Y es conocida en la Amazonia desde hace miles de años. Con razón yo no la conocí. De forma, no, fíjate que la ayahuasca, yo la había escuchado, tal cual, pero pues no, no tenías como idea, ¿no? Pero, bueno, es parte, precisamente forma parte de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas de Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela y Colombia, la ayahuasca. Y por qué vamos a hablar de esto, porque, bueno, hay una nota en una, en la página de Muy Interesante, donde nos llama la atención, que esta liana, tal cual es una liana, de la especie Banisteriopsis, así tal cual, Banisteriopsis capi, el ingrediente principal de una infusión en que, que en idioma quechua, significa liana de los espíritus. Ayahuasca, liana de los espíritus. Es un brebaje que, en la cosmovisión de los pueblos amazónicos, ya ves que también todos los pueblos de diferentes etnias, culturas, países y demás, pues tienen tanto sus creencias, ¿no? Ancestrales y demás. Pero este, ¿cómo decirlo? Este, esta liana de los espíritus, este brebaje, permitía salir del cuerpo sin morir, según ellos. O sea, era algo ya muy de cosmovisión, era algo ya más allá de cualquier otra cosa, por lo que dice aquí. Ajá. La ayahuasca produce un estado modificado de conciencia, porque contiene dimetiltriptamina, así tal cual. Se escucha un poco raro, pero así está, dimetiltriptamina, así. ¿Lo quieres repetir? Lo voy a repetir. Es dimetiltriptamina, así tal cual. También conocía como DMT. ¿Cómo se deletrea? D-I-M-E-T-I-L-T-I-T-R-I-P-T-A-M-I-N-A. O sea, para deletrearlo. Finalmente es demetiltriptamina, así. D-I-M-E-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I-L-T-I Sin embargo, más allá del uso ritual que le dan precisamente en aquellas tribus y demás, en aquellos países, pues es probable que la ayahuasca tenga un uso terapéutico altamente efectivo para trastornos psiquiátricos. Esto es lo importante de todo esto. O sea, el contexto que les acabo de dar, o el preámbulo, es para llegar a eso. La ayahuasca puede ser muy útil, por los estudios que se realizaron, para trastornos psiquiátricos, que puede ayudar a mucha gente. Esto es lo importante. Una investigación a cargo de la Universidad, llamada Complutense de Madrid, sobre el comportamiento de la ayahuasca en el cerebro, ha descubierto que el té es capaz de actuar en zonas clave de la corteza de asociación, que es la encargada del pensamiento, la conducta emocional, la percepción, y modificar, hasta este punto, el flujo de información en el cerebro, induciendo cambios en la cognición. Así tal cual. A mí se me hace muy interesante porque finalmente esto puede tener un aporte a la salud cerebral. Por lo tanto, el compuesto milenario, la ayahuasca, podría tener un poderoso efecto terapéutico que a mucha gente le hace falta. En el tratamiento de las adicciones, tal cual, ¿no? En personas con tendencias suicidas, o en pacientes que sufren trastornos psiquiátricos basados en un desorden emocional, como la depresión, que ahora, en estos tiempos, está muy, muy de... La metáfora de muchas personas. Sí, está en boga, ¿no? Por esto del maldito hierro, ¿no? Oye, de hecho, perdón que haga ese preámbulo, Lito, pero están preguntando que qué tienes, que si quieres... ¿Llorar en el hombro de algún amigo? ¿Quieres alguna ayuda psicológica o algo más? Porque ya van como cuatro personas diferentes que me dicen, oye, Leo está deprimido. Leo se ve tristón. Agradezco mucho su preocupación, pero como lo dije en el programa pasado, no tengo nada. Estoy, creo que bien. Pero ¿por qué lloras? No tengo nada. No tengo nada. Oye, no, en realidad, pues no me veo... No sé, será el cabello largo, ¿no? No sé, no tengo idea. Pero lo que sí te puedo decir es que mucha gente sí está en depresión, ¿no? Fíjate, es que ahorita con el tema de la pandemia, apenas un amigo que de la infancia, ¿no? Pues me enteré de que su papá falleció por el COVID-19. Sí, es que está tremendo, sigue tremendo. Oye, pero ¿viste cómo va? No queremos hablar de COVID, ¿no? De la gente está más que... No, 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 no. Otra vez a la alza, otra vez la gente haciendo fiestas, otra vez... Yo no comprendo esto, cómo lo promovió, pues, el gobierno. Pero el buen fin, el buen fin cuando no hay lana, cuando no hay que salir, etcétera. Pero bueno, a ver qué pasa. No, bueno, ya son temas como muy repetitivos. Yo creo que yo he escuchado hasta en ciertos programas radiofónicos y televisivos, ¿no? Donde ya te dicen, bueno, ¿ya para qué les decimos lo que tienen que hacer? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sí, ya se sabe. Solo es seguirlo. Pero, pues, la gente luego... Ah, sí me va a tocar, me va a tocar y... Y, pues, que sea lo que... O sea... Pues, sí me va a tocar, que me toque. Ya estaba de Dios. No, y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que, por ejemplo, me entero de la muerte de esta persona en la cual también, pues, conviví con ella. Pero, este... Pues, se cuidaba. O sea, eso es lo más sorprendente, ¿sabes? Se cuidaba, cubrebocas a todo momento, ojela antibacterial, desinfectante y todo. O sea, alguien que no se cuidaba, alguien que no se cuidaba se lo pegó. Posiblemente, ¿no? Y luego te quedas así sorprendido. Dices, porque hay gente que luego no se cuida y... Digo, no les se ve mal a nadie, pero... Pues, no les pasa absolutamente nada. Yo lo que quiero es que, pues, todo el mundo nos cuidemos y que usamos el cubrebocas. Por lo menos, ¿no? Pero, en fin. Entonces, esta... Regresando al tema de la ayahuasca, pues, puede combatir y puede tener, este... Resultados positivos en personas que tengan depresión, ¿no? Entonces, eso es algo que ha lanzado este estudio. Ahora, no solo eso. Los estudios también se han centrado en el potencial de la ayahuasca para estimular el cerebro e impulsar un proceso que hasta hace unos años se creía imposible, que es la creación de nuevas neuronas. La creación de nuevas neuronas. Que esto, pues, la verdad, yo creo que sí lo pondría mucho en el tema con un especialista, ¿no? Dedicado a esto porque, pues, es sorprendente que algo que, pues, ¿cómo decirlo? Tribus, pueblos primitivos, tal vez, por decirlo de algún modo, este... Algunas etnias, pues, estén con este tipo de medicamentos naturales, ¿no? Alternativos, y que puedan tener algo tan valioso en sus manos, ¿no? Y que científicos no puedan encontrar esto, o que tal vez no puedan encontrarlo, que sería como algo muy benéfico para la humanidad. En fin, así es que las células del sistema nervioso se forman a partir de células madre en un mecanismo que se mantiene activo desde el desarrollo embrionario y hasta la infancia. Sin embargo, su producción desciende dramáticamente durante la vida adulta. Algo que hemos platicado, las células madres están en un principio con nosotros durante nuestro crecimiento, bla, bla, bla. Llega un momento en el que ya no produce células madre, por eso empieza el momento de la oxidación, el momento de este... Envejecimiento, tus células empiezan a ser un poco más... Se reproducen cada vez más lento, etcétera, etcétera. Y, pues, hay algunos procedimientos, o hay algunas terapias como la urinoterapia, urinoterapia, que, entonces, igual que una alimentación bien benéfica, bien basada, bien enfocada, te puede llegar a generar, a través de la orina, células madre, ¿no? Lo que nos comentaban el viernes. ¿Tú lo practicas? No, me gustaría saber cómo se practica, porque no es solamente levantarte, orinar y tomártelo, tus orines, ¿no? Debes de tener una alimentación bien balanceada o una alimentación bien estructurada con un especialista, con un doctor médico. Pero, bueno, según Morales García, encontrar la forma de estimular esta maquinaria celular podría ayudar a curar enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Imagínate nada más. Caracterizadas con la muerte de neuronas específicas y las conexiones que alimentan el sistema nervioso. Estamos hablando de la ayahuasca, mi querido Marí. Ayahuasca. O sea, ayahuasca, así tal cual. Entonces, mira, activar células madre neuronales ayuda bastante a estimular la maquinaria que permite la neurogénesis. Ahora, dentro de todo esto, la DMT estimula la formación de nuevas neuronas a través de un receptor distinto al que proceden las alucinaciones. De modo que en el futuro más cercano utilizar este milenario brebaje para crear terapias efectivas contra trastornos psiquiátricos podrá ser una realidad. Yo no sé qué tan caro pudiese ser ya que los laboratorios estén encima de la ayahuasca. ¿Tú crees que sea caro? No creo, no creo, pues es un producto natural y normalmente no es caro, ¿no? Pero si un laboratorio dice, ah, no, no, no. Ah, bueno, si un laboratorio ya mete las manos y la procesa y, pues sí, si pueden hacerlo ya algo cariñoso, ¿no? Hay que ver si tiene patente, si tiene patente o está libre de patente y pues se puede manejar, ¿no? Bueno, pues yo creo que por el tema de ser una hierba, ¿no? Tal cual una liana, pues no creo que tenga como una patente, pero... No, pero a la hora de procesarla, mi querido Leo, acuérdate que tú procesas algo, le añades alguna otra cosa, no sé, por decirte es una tontería, yo no sé de farmacéutica, ¿no? Pero a la ayahuasca la procesas, la conviertes en comprimidos, pero le añades el ácido acetil salicílico, por decirte es una tontería, entonces ya es una fórmula que sí puedes patentar. Bueno, eso sí, eso sí. Y entonces ya por tener tu marca y tu investigación y todo eso, los laboratorios se dejan ir con todo, hasta que se liberan las patentes, es cuando ya pues conocemos los genéricos intercambiables que son muchísimo más económicos, pero hoy en día, aunque esté liberada la patente, de repente tú vas y pides, pues quiero ácido acetil salicílico, bueno, si tengo de esta marca, ahí tengo libre. Nada más por comprar la marca te sale un 300% más caro, si no es que más, ¿no? Es un lamentado lo de las medicinas, es carísimo. Entonces, pues la verdad no sé. Ahora, entiendo mucho eso de las medicinas en el aspecto de que los laboratorios, pues le invierten mucha lana, le invierten investigación, sí lo entiendo, ¿no? Sí entiendo que cuando un producto, tú eres pionero en un medicamento, lógicamente, pues bueno, tratas de sacarle provecho porque invirtiste precisamente en tu gente, en estudios, investigación, laboratorios, etcétera, pero yo creo que sí se debería de legislar, fíjate, se debería de legislar a nivel mundial en el que se les permitiese a los laboratorios, a las farmacéuticas, ganar un porcentaje X, ¿no? ¿Cómo deciden ellos? Pues a este ponle el 400%, el 500%, ¿con base en qué? O sea, ¿por qué, no? Digo, te repito, entiendo que hay que recuperar la inversión y todo esto, pero es una millonada lo que ganan y a mí lo que me entra así de repente, así como desesperación, es ver a la gente de edad avanzada que pues no les alcanza el dinero, que no les alcanza, si es que tienen ahí de su pensión y bueno, en el caso de México, no sé en los otros países, pero en el caso de México hay un apoyo que da el gobierno para la gente de la tercera edad, pero es muy bajito, ¿no? O sea, una persona que tenga una bronca, un diabético, señor del arte, un diabético que es una enfermedad pues a lo mejor no cara, pero sí costosa, obviamente por los medicamentos, hay medicinas que son muy caras, ¿no? Y tú ves cómo llegan ahí con sus dos mil pesitos que les dan cada mes y se les van en medicina, ¿no? Es lo que te digo que yo creo que se debe de legislar, ¿no? Pero bueno, ya son otros. Bueno, así es. Pues bueno, para concluir y de manera de concluirlo del tema de la ayahuasca que puede ser benéfica precisamente para los tajanos psiquiátricos, este, el posible uso de la ayahuasca como agente neurogénico pretende precisamente despertar a las células madres neurales en el adulto y convencerlas de que formen nuevas células madre o nuevas células nerviosas. Esos permitirá reponer las neuronas que mueren como consecuencia de las enfermedades neurodegenerativas. Así es como lo concluyó el científico Morales que fue uno de los que estuvo precisamente a cargo de este estudio. Y pues bueno, qué mejor que se pueda hacer. Yo sí me la tomaría, o sea, a modo de experimentación no sé si aquí en México vendan la ayahuasca que creo que sí porque por algo la he escuchado pero a mí sí me gustaría no sé, probarla, ¿no? O sea, si a mí me dicen oye, ¿sabes qué? La orinoterapia o la urinoterapia perdón, urinoterapia te va a ayudar con células madres y la ayahuasca te puede ayudar igual con células madres a través de neurológicamente hablando para que convenza a las células madres de todo tu cuerpo de todo tu organismo que se generen. Yo creo que me iría más por el tema de la ayahuasca, ¿no? Yo, en mi punto particular, ¿no? No lo sé. Ok. Pues ahí está, señores y señores. No sé tú. No sé tú, pero yo quisiera repetir. Ya cállate. Oye, Elito, lamento de tema, fíjense nada más qué temas tan importantes, qué temas tan interesantes. ¿Es posible ahogarse con una pastilla? Pues yo creo que sí, ¿eh? Si no, te la tomas bien, sí. Yo creo que si está muy grandota, pues sí se trató en el cogote, ¿no? Claro. Por supuesto. Y luego, ¿tú eres de cogote amplio o cogote chico? Pues mire, no sé, la verdad, pero yo creo que por el tamaño sí voy por el cogote amplio, ¿eh? Cogote amplio. O sea, ¿te entra bien? ¿Te entra bien la medicina? La comida, sí, claro. Yo sí soy de los que se ventan las pastillas sin agua, ¿eh? Digo, si tengo un vaso con agua, sí, sí, aprovecho, Lo aprovechas. Pero si por ejemplo vas de cuenta, ando manejando y de repente, ching la pastilla y sí me echo yo una aspirina y me la paso. Hay unas que son muy grandes y de repente sí sientes así como las caricaturas, ¿no? Como si te hace el cogote y se te va raspando casi. Te va raspando y sientes amargo, amargo, pero soy hombre y me aguanto y me la trago. La pastilla. Cuando dices, ahorita se deshace, ahorita se deshace. No, te queda como lastimado y tarda mucho en deshacerse, ¿no? Pero digo, por lo regular, las pastillas medianonas que tú ya sabes, ya le calculas y agarro y me las echo sin agua. Pero bueno, si usted se lo preguntaba, ese es el tema que nos trae hoy la gente de redacción, ¿es posible ahogarse con una pastilla? Sí. Bueno, sabemos, mi querido Olito y amigos que nos están viendo, que cada vez que comemos, nuestro cuerpo inicia un proceso que controlamos al abrir la boca y al masticar, pero que continúa de forma involuntaria. Después de que trituramos los alimentos, la lengua y el paladar, pues se empujan cada bocado a la faringe y en ese instante la epiglotis, señor del arte, este que es un cartílago que tenemos todos detrás de la lengua, pues cierra instintivamente la laringe, pues para poder bloquear el paso de alimentos y los líquidos hacia las vías respiratorias y evitar así que, bueno, pues dejemos de respirar y que nos vayamos a ahogar, señor del arte. Sin embargo, sin embargo, señor Lito, cuando alguien se ríe, tú, y yo he visto cómo te ríes tú, mi hermano, tú eres de los que, ¡oh, oh, oh! Y ya está. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, cuando alguien se ríe, intenta hablar o cuando también está en movimiento mientras está pasando un bocado, es posible que la laringe no cierre. Yo tenía una abuelita que siempre se andaba ahogando, me acabo de acordar de eso. Te lo juro, cuando comía, cuando comía, qué susto. Pero ya no tenía dientes, o sí, porque, por ejemplo, yo veo mucho. No tiene que ver los dientes con lo que te estoy diciendo acá de la laringe y este epiglotis que es la que cierra como el paso para evitar que te ahogues. No, pero es que, mira, por ejemplo, yo he visto en personas que no tienen dentadura o que les hace falta dientes y demás, no mastican bien y se pasan la comida y a cada rato comen y ¿sí me explicó? Sí, y es peligroso. Pero no tiene que ver con los dientes, ¿o sí? No, en realidad no, si tiene que ver por el tema de la garganta. Epiglotis. Epiglotis. De la epiglotis, claro. De la epiglotis. Bueno, este fenómeno, señor Duelarte, amigos, que nos ha sido el favor de ver, se conoce como atragantamiento. Este puede ser parcial cuando la persona en turno pues empieza a toser y podrá sacar el bocado por sí misma o totalmente y una emergencia que requiere actuar rápidamente con palmadas o la maniobra de Helmich. ¿Ustedes cuál es la maniobra de Helmich? No sé, cuál sea la donde presionan el ombligo por atrás. No, es más bien presionar aquí el esternón. ¿No es el ombligo? Bueno, aquí es la altura por donde está la boca del estómago. Son tres dedos arriba del ombligo, ¿no? No lo sé. Sí, sí, a manera de que tú empujas y haces como una jota. Ok, sí, para que pueda salir el aire, ¿no? Exactamente, para poder... Pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque a veces cuando se están ahogando y no sabes en realidad qué es así, con ese puede salir, si es una pastilla o una uva o algo grande, puede que salga, pero cuando es muy pequeño se están ahogando. Si tú haces eso, puede que saques el aire que le puede dar un minuto de vida más, ¿no? O le puede dar ese minuto de salvación a la persona. Si tú le haces, le sacas el aire y ya termina por taparte y lo puedes matar. Bueno, el caso es que aunque parece un problema menor, hay distintos estudios que han demostrado que se trata de una causa de muerte más común de lo que usted pudiera pensar el atragantamiento es la tercera causa de muerte no natural en el mundo, señor del arte, mientras que el bloqueo de las vías respiratorias constituye el 13% de las muertes por asfixias accidentales aquí en México. Fíjate nada más, los alimentos que más comúnmente producen atragantamiento son aquellos esféricos, como tú decías, de repente algo en forma de esfera ovalados o de una consistencia resbalosa, por ejemplo como las uvas, como las salchichas, frutos secos, caramelos, los caramelos también que aguas con los niños porque uno muchas veces dice pues es un caramelito se les hace, no, el niño sabe y luego de repente ahí, o ya hay niños muy chiquitos que pues todos se lo llevan a la boca, de repente las canicas tengan cuidado con ese tipo de cosas, las canicas, las monedas, las monedas, Lito. También las monedas, los juguetitos, o sea, todo lo que es muy pequeño, ¿no? Es correcto, todo eso encabeza la lista de principales causas de atragantamiento, señor Dolado. Y que bueno, aunque no existe un estudio pues obviamente que analiza al respecto una buena parte de la población enfrenta dificultades para tragar las pastillas, especialmente cuando se trata de antibióticos y otras cápsulas de gran tamaño, que es lo que estábamos platicando. Esos problemas pueden ir desde que se necesite pues una gran cantidad de agua hasta acumular diversos intentos fallidos antes de lograr tragarla o quedarse inclusive con una sensación de intranquilidad de que la pastilla pues se encuentra atorada en medio camino del esófago, es decir, como decimos comúnmente el gañote. El gañote. Muy bien, muy bien Miquelito. Digo, para la gente como tú y como yo que gañote, gañotín. Pescuezo, gañote, gañote. No, no, porque el pescuezo ya es todo esto, ¿no? El pescuezo es todo esto. El gañote. ¡Ay, se me trae el gañote! Exactamente. Pero bueno, sin embargo, señores, la evidencia demuestra que entre todas las causas de atragantamiento, las tabletas ni siquiera figuran en el listado, así que por lo tanto es casi imposible, mi querido Lito, ahogarse con una pastilla siempre que se acompañe con un vaso de agua y que se haga de manera correcta evitando hablar, gritar o reír mientras se ingiere. Señor de Olarte. Señor de Olarte. ¿Cómo lo ves? Dígame. No, pues la verdad es que uno no esperaría que fuese una de las muertes más comunes, ¿no? Y sobre todo porque ya una persona adulta es como, sí se te puede ir por una distracción, ¿no? O cuando te estás tomando una pastilla y si tienes hijos te llega a empujar y te pasa la pastilla o tú solito, no sé, cualquier cosa, ¿no? Un niño pues tiene mayor riesgo, ¿no? Sabemos que los niños de chico, de bebés se meten toda la boca, o sea, ¿cuántos niños no se han electrocutado en los contactos estos que meten ahí? O sea, ¿cuántos niños se han cortado, se han tragado, etcétera, ¿no? O sea, muchas cosas. Digo, creo que yo de niño nunca, nunca me pasó algo así, al menos yo no recuerdo que me hayan contado, pero bueno, eh, si es algo... Pregúntale a doña Vicky a ver qué hiciste. Es que hasta eso no era un niño muy travieso, o sea, por lo que yo tengo entendido siempre he sido muy calmado, ¿no? O sea, donde me dejaban, ahí me encontraban. ¿Cómo te calmaban? ¿Cómo te calmaban? ¿Te sentaban a ver la tele ahí y te ponían tus rancitos y ahora le calles y ve ahí... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué bellas plazas, Sésamo? No, 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 fíjate que no, como mi mamá trabajaba, o sea, en la primaria, mi mamá trabajaba, este, luego yo llegaba y yo solito, o sea, lo que hacía era tal vez aprender la tele, veía, no sé, me acuerdo que estaba en ese entonces Dragon Ball Z, imagínate, eran los 90, creo. Bueno, entonces, llegaba, o a veces llegaba a hacer algún tipo de quehacer, no sé lo que fuese, ¿no? Pero más de... ¿Tú hacías qué hacer? Yo hago qué hacer, o sea, yo hago, no es qué hacía. No te creo. Sigo haciendo. No sé por qué no te creo, huevón. Pues no sé, no me hace falta que me crea. No, 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 yo sé que no, pero no te creo, no te creo. O sea, llegabas a que, llegabas en tercero de primaria y llegabas a hacer el hacer tu casa. Cosas que luego la madre te dice, ¿no? O sea, ponte barrera, o pones esto, recoge tu cuarto, recoge esto, o pones allá, ya sabes, ¿no? Y pues sí, la verdad es que desde chico, sí, 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 sí. Qué buen niño, te felicito, te felicito, Lito. Muchas gracias, mi querido marito. Y pues bueno, de bebé, pues no, o sea, sí, no sea payaso, de bebé, ¿qué te vas a acordar? No, yo no me acuerdo, pero sí me contaban, ¿no? Que no era como, o sea, donde me ponían, por ejemplo, a la cuna o el corral que se le conocía. Me trataban como puerco. Me aventaban al corral. Entonces, se cuenta que ahí estaba, y este, y que no, que no hacían mayor ruido, o sea, de hecho, era muy tranquilo, en fin. Pero los niños sí son mucho a meterse cualquier cosa, o sea, chupar, porque luego les da, una, pues les llega a dar comezón las decías. Pasando esa etapa, están explorando, experimentando, ¿no? Me tienden toda la boca. Entonces, ahí es donde vienen las complicaciones, se pueden atragantar y pueden asfixiarse, ¿no? Y las personas adultas, pues también, ya cuando están muy longevas, a veces les cuesta mucho trabajo, pues pasarlas, el medicamento, y todo. Entonces, ¿qué, o sea, bueno, al menos yo no sabía que era una de las muertes más comunes por, por este ahogamiento, ¿no? Pues una, una de las más comunes, fíjate. Por asfixia. Aquí en México estamos hablando de un 13%, lo cual es considerable, ¿no? Claro. Porque ya, ya el estudio no, no es tan detallado para ver si, si son más los grandes o son más los chicos los que se ahogan. pero yo creo que está a lo mejor en ese punto, ¿no? Los muy niños y los muy grandes, los adultos muy mayores, ¿no? Son los que ya empiezan con esas broncas porque ya sabes que todo empieza a fallar, todo empieza a fallar cuando uno va creciendo, entonces de repente igual ya te ahogas, te digo, yo tenía esa abuelita que de repente nos da unos sustos y ¡ah! ¡Abuelita! ¡Madre! Sí, 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 porque si no, uno no sabe como niño qué hacer, ¿no? Te espantas. Claro. Entonces, pero te digo, yo, según yo sé, no es cosa de, de dientes, es cosa de que el cate vaya. Sí, ya, ya. O gote. Digo, pues, no sé, la verdad es que son muchas variantes. Yo creo que de ahí viene, que los, que los adultos, ¿se has visto cómo se toman las pastillas, ¿no? Sí. Se toman las pastillas y las hacen así, mira. Ajá. O se las avientan. ¿Se has visto que de repente las hacían aquí antes de tomar así? Yo una vez por payaso, ¿hacen esto? Yo una vez por payaso hice eso, ya me estaba ganando porque me fue hasta atrás, ¿no? Lo correcto es ponerle a la lengua y introducirla con la lengua, ¿no? Claro. No, ya vi. Y sí, tomar un poquito de agua, ¿no? Sí, pero no falta el que, y ahí se andan muriendo, ¿no? Es el tema. Tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado con las personas adultas, jóvenes y con quien sea, porque también luego los jóvenes, cuando estamos jóvenes se nos hace fácil todo y queremos replicar todo y, no, hombre, bueno, muchas cosas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque pues ahora ya lo sabe usted que nos está viendo. el 13% de las muertes aquí en México es por asfixia y por una pastillita. Imagínense nada más. Por atragantamiento. Por atragantamiento. Oye Lito, vamos con la gente que nos está viendo, mi hermano. Vamos, 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 vamos. Verónica, Verónica Mundo, Verónica Mundo, Charo, hola. Verónica Mundo dice, hola muchachos, saludos, feliz martes. Ah, Verónica Mundo ya tiene rato que no la veo. Este, es, ella, ella fue con nosotros una de nuestras pupilas ahí de residencias del Teschi. Ah, ya, ya, ya. Ella iba con esta Janet y con esta, ay, ¿cómo se llamaba la otra chica? No me acuerdo, pero con Janet, la flaquita, una güerrita, medio blanquilla. Y iba, iba también esta Verónica, Verónica que también llegó a ir dos, tres ocasiones porque ella iba más como apoyo. Muy bien. Oye, Nicolás, Nicolás Bravo, Gil, José, Calúa, mira, tiene nombre de, chingre. Hasta se me antojó. Salud, se me antojó en Calúa. María Luz Aguilar, Galindo, Lobo Ordóñez, Roy Rodriguez desde Los Ángeles, California. Saludos, mi querido Royer. Este, Cati, Cati, Rosy Carmona y 350 mil personas más para no meter en detalles y está cañón, ¿no? Muchas gracias. Oye, me da risa porque Royer Rodríguez compartió precisamente un, este, oye, también a Mistemoa Noyolo, muchas gracias por estar con nosotros, Mistemoa. ¿De dónde nos escribes, Mistemoa? Ah, bueno. Jonathan Argueta. Jonathan Argueta. No es el Jonathan que conocemos, ¿verdad? No, él es Jonathan Fernández, si no me equivoco. Jonathan Fernández, ah, sí que es primo del potrillo, ¿verdad? Oye, Royer dice, el chicharrón también da problemas para comer. Oye, mi hermano. Ah, bueno, el chicharrón es que es muy seco, el chicharrón se ahoga hasta con chicharrón, ¿verdad? Es que el chicharrón siempre debes de tener un vaso, ya sea con cerveza, refresco, agua natural o agua simple, pero sí sea, o sea, ya entendí, es que es muy seco, es muy seco, muy seco, y pareces gato, ¿no? Hay que masticar el chicharrón, compadre, si no lo masticas bien, pues se te atoran el cogote, y el Royer es de cogote, chiquillo, es de cogote, sí. Ah, no, no lasco, no lasco, Javi dice, ¿qué tal? Buenas tardes, les cuento que mi sobrino a los cinco años, por distracción de una prima, agarró una pila, no hombre, una pila de esas planas para reloj, y se nos estaba asfixiando, sí, claro, los chavos, es lo que decíamos, los chavitos ven fácil así, como un dulcecito, yo creo que se imaginan que es un dulce, ¿no? Entonces, va para adentro, así tenía yo una sobrinita igual que se metió una monedita de diez centavos, ya ves que son muy chiquitas, sí, y atorada, de pegando el cogote, imagínate el susto, vamos rápido, bueno, no yo, la mamá, ¿no? Rápido, la doctor, y este, y alcanzaron a sacarle la moneda, entonces, qué peligroso, sí se puede morir, ¿eh? Claro, por supuesto, oye, gracias por compartir, me queda en Olasco, un abrazo, oye, aparte, ahorita que estaba hablando, Roger, de la comida también, hay mucha gente que, que no te prueba el pescado, o sea, el pescado con espinas, la mojarra, por decirlo, claro, no la come por las espinas, les da miedo, ahogarse, ¿no? Yo me acuerdo que a mí, yo sí como, y muy bien, la mojarra, ¿no? Pero tengo unas primas, que pues comían. ¿Nunca te has tragado una espina, Lito? No, nunca, yo la verdad desde que, no, nunca, 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 nunca. Yo sí, No, yo no, no, la que sí. Espinas chiquitas, de repente que te las pasas sin creer, y también sientes que la virgen, te recorre todo el coño. No, pues sí, es que sí, sí, obviamente te va raspando. Se va por el camino viejo. Te va raspando, por supuesto, y sí, lo que te recomiendan luego, luego, pues es un migajón, ¿no? El migajón del pan, pues para que te empuje. Para que caiga. Sí, lo peligroso de esto, es de que se puede llegar a espinar, o sea, bueno, puede llegar a enterrarse a la espina. En el recorrido, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy, muy peligroso. O la salida, o la salida, mira, dice aquí el señor Pérez, que la salida, imagínate la salida de la espina, si viene atravesada, no, pues no, Dios nos guarde la hora, ¿no? No, bueno, sí, no, es como, por ejemplo, con las salsas muy picosas, ¿no? La verdad, la recuerdas, ¿no? La recuerdas siempre, es buena para el Alzheimer en Chile, el Chile es muy buena para el Alzheimer. Esto porque dejas el baño como criadero para mapache. No entiendo, ¿por qué como criadero para mapache? Pues imagínate cómo son los mapaches, este, pues tienen unas uñotas ahí, y siempre andan rasgando, pues imagínate un criadero de mapaches. Pero bueno. Oye, saludos al Fer, hablando, 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 hablando de, hablando de gente fuerte, de gente que hace pesas, el Fer que nos diga, el Fer es de los que se echa las pastillas igual sin agua, eh, yo sé. Ah, ¿sí? ¿Te ha dicho? ¿Te ha preguntado? No, no, pero como está todo mamey y todo, yo me acuerdo que, que sí veía al Fer acá, yo le decía el Bam Bam, ¿te acuerdas? Sí, el Bam Bam. Y, y sigue yendo al gimnasio, imagínate, si antes era Bam Bam, ahorita ya es el Terminator, ¿no? A ver Fer, si sigues yendo al gym. Oye, pero, hay, hay gente que las muerde, yo no puedo morder las pastillas, me da mucho a, ¿cómo haces con las cápsulas? Están muy amargas. No, ¿cómo haces con las cápsulas que no se pueden morder? No, bueno, las pastillas, hablando de las que vienen, este, pues no cápsulas. Sí, comprimidos. Los comprimidos. Comprimidos. Pero, en las cápsulas, en algún momento, me acuerdo que me enfermé mucho del estómago, y una de mis tías, como no podía pasar nada, por lo mismo, de que no dejaba de, pues, devolver el estómago. ¿Te la machacó? No, la cápsula la abrió, y, en un vaso de agua, echó el, y ahora sí como suero, ¿no? No, 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 hombre, no, 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 sabe terrible el medicamento, sabe, pero bueno, me ayudó. En fin, hay muchas cosas, ¿no? Y yo te comenté todo el pescado, porque bueno, finalmente mucha gente tiene miedo. Yo, consejo que les puedo decir es que, cada bocado de pescado que agarren ustedes, mastíquenlo muy bien, pero siéntanlo. Es lo mejor que puedo masticar yo. Con mucho cuidado yo, por ejemplo, ahora ya que se viene la época de Navidad, que me encanta el bacalao, ¡Uf! Delicioso, pero digo, obviamente también tienes que masticarlo con mucho cuidadito, porque, aunque le quitas bien a la hora de cocinarlo, pues cuando lo desmenuzas, le quitas la piel, le quitas la espina, y se te va de repente una que otra espina, ¿eh? Entonces, como dice Leo, masticarlo muy bien, pero te iba a decir, ¿sabes? No sé si les ha pasado, a ver si a la gente que me está viendo, le ha pasado, o a ti Leo te ha pasado, pero nunca te has ahogado en el cine, con la ferrovivencia de las palomas, ¡Sí! ¿Pero qué pasa? Oye, es tan tan ligerita, la cascarita, no, 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 pero aparte, es tan ligerita la sal que le ponen, porque no es una sal, como la que nosotros usamos para, sí, no es una sal común, es una sal finita, 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 la que utilizan, que ya viene mezclada con la misma mantequilla, precisamente, para la hora que hacen la mezcla, pues ya la avientan, haz de cuenta, la mantequilla esta de coco, que le llaman, para freírlas, bueno, para hacer que exploten, no son fritas, pero le ponen, ya ves, ahí en el cine, con las maquinotas, le ponen ahí la sal, que ya viene, te digo, viene ya mezclada con el sabor, por ejemplo, si las pides con chile, las pides natural, con mantequilla, lo que sea, ¿no? El caso es que esa madre es tan finita, que no te ha pasado, que estás comiendo las palomitas, bien entrado, y de repente agarras tu refresco, con el popote, y te hace un efecto efervescente, como de Alka-Seltzer, ¿no te ha pasado? No, yo no, bueno, ese efecto no, sí me he ahogado, sí me he ahogado, a mí me ha pasado como tres veces, pero así me he ahogado, y quieres, no puedes, y sientes como, literal, te empiezas, como por dentro, y no, esa es la burbuja, sí, sí, como un sal de uvas picot, y no puedes hacer nada, no, no, bueno, yo no sé, yo la verdad te voy a decir algo, o sea, yo sí me he ahogado, pero con la, con las palomitas, con la cascarita de este café que queda, así, sí, le llaman la cutícula, la cutícula, que se te queda aquí, y que estás como gato, de, pues el gato con bocas, cuando quiere lanzar bola de pelos, estás, y estás, y tomas refresco, y no se va a la méndiga, no, y ahí estás, entonces tienes que ir por un hot dog, o una pizza, o algo, ya para que vaya resbalando, para que resbale, no, pero eso que te digo, sí, literal, van como tres veces que me pasa, eh, que te haces, el efecto se siente horrible, y que me dice, y la pierda es que, el que está al lado, como está bien entrado en la película, y tú, oh, oh, tú muriéndote, oye, la gente, no sé si, no sé si tú te has ahogado, también es muy común, y no sé la gente que nos está viendo, ajá, con las tortas de tamal, las guajolotas, que luego no tienes con qué tomar, y el tamal luego está muy seco, y luego con el bolillo, lo, lo pasas, y estás, o sea, estás ahí, hay para que veas, pero yo creo que, perdón, es lo que le pasó parecido a Roger con el chicharrón, porque, ándale, muy parecido, el chicharrón se hace como polvo, ¿no? de repente, cuando, sí, se siente aquí así, como te va pasando, y el Roger ya estaba falleciendo con un pedazo de chicharrón, pero afortunadamente lo tenemos aquí a mi que o Roger, y ya aprendió que el chicharrón no se come solo, te tienen que metarle guacamole, o algo así, ¿no? Exacto, y por ejemplo, yo tengo, yo tengo una, pues una anécdota de un familiar un poco, pues no tan allegado, pero sí, este, él murió precisamente asfixiado con una torta de tamal, ¿un poco? ¿en serio? Sí, exacto, o sea, él sí, y no pudo respirar, y bye. Yo por eso le aviento crema a mi hermano, la guajolota, aparte así de engordante que está, le aviento su crema, en serio, con cremita, no hombre, si me escuchara Tomás y diría, no, eso es una torta de hongo, ¿no? Imagínate. Es una brutalidad. Es una brutalidad. Oye, dice Katy, yo casi muero con un diente de ajo, oye el ajo también. Tengan cuidado con el ajo, yo sí lo parto bien igual, ahí sí para que veas el ajo, para que se te deshaga, está cañón, porque una pastilla a lo mejor te avientas agua, no sé, pero un diente de ajo, sí hay que partirlo, yo creo que hasta en cuatro, en cinco partes, ¿no? Sí, la verdad es que sí hay que partirlo muy bien, molerlo en caso dado, ¿no? Dice aguas con el charrón, Roger Rodríguez, pues sí, aguas con el charrón y también con, ¿qué otro, qué otro alimento, no sé a los que nos están viendo, ¿qué otro alimento puede ser con el que muy posiblemente, o muy comúnmente te llegues a ajoar? Ah, bueno, yo te voy a decir una cosa, yo te tengo uno, yo te tengo uno, a ver, este, lo que estuvieran haciendo los chavitos, una tontería de aventarse una cucharada de pinole o de canela, canela en polvo, canela en polvo, eso literal te puede matar, aguas chavos, no sé cómo de repente hacen esos, esos challenges, esos retos tan estúpidos, y todavía se graban, fíjate, literal, una cuchara, una cuchara sopera, y se mete en completo la canela en polvo, eso, Lito, aunque tú le avientes agua a la canela, no se deshace, no, es impermeable, entonces, literal la gente, se ve cómo escupen el polvo, y no se lo pueden pasar, entonces, exactamente, también eso, no lo hagan, es muy peligroso, es muy, oye, también otra de las cosas, por ejemplo, a mucha gente le gusta el queso, ¿no? Y hay veces que, mueres el queso, y pasas, o sea, vas pasando, pero la quesadilla, y le vas mordiendo, y sientes el hilo del queso, como, y es, es muy desesperante, porque tienes el otro acá, y el otro acá, y el otro, no, 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 o la carne, que trae el nervio, ¿Queso Oaxaca o qué? Sí, queso Oaxaca, el queso que se, para deshebrar, y, por ejemplo, la carne, y luego también, que traen como, el nervio, ¿no? Que te lo pasas, pero no pasa el completo, y te queda aquí como el nervio, y está como entre lo entero, y lo masticado, y estás como perro ahí, ¿no? Eso también, es muy desesperante, no lo recomiendo a nadie, la verdad, mastiquen, ¿tenemos que masticar la comida, ¿cuántas veces? Más de, pues no se ve, pero dicen que como por lo menos 30 veces, ¿no? Sí, y muchos ni siquiera mastiquen, y se lo comen, o sea, está muy raro eso. Dice, hay que masticar, hay que masticar con mucha calma, oye, Katy dice que ella toma la canela con miel, ah, bueno, pues es una manera, ¿no? Canelita con miel. Y ayuda bastante, para la, bueno, por lo que yo tengo entendido, la canela con miel, también es otra de las cosas que te ayuda mucho al dolor de las reumas, no me equivoco. Ah, ¿sí? Porque aparte es antiinflamatorio, no sé qué, una cosa así, ya había leído. Y, bueno, dice, Mitz Temoa, Mitz Temoa, no yo lo, dice, saludos, saludos, Mitz Temoa. No sé de dónde nos está saludando, pero terminamos un fuerte abrazo. Y dice, Katy, Ay, Leo, Ay, Leo, ¿qué? Ah, por el tema de la casadilla, y por el tema, yo creo que, pues no, no da asco, pero sí tengan mucho cuidado, porque hay personas que se han ahogado, de verdad, con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, son alimentos que no son peligrosos, son deliciosos, pero si los consumimos mal, de verdad, pueden llegar a causar la muerte. Digo, yo cuento de estas experiencias y anécdotas de que se pueden llegar a asfixiar, o que se pueden llegar a, a este, a atragantar, ¿no? A esto llega mucho cuidado. Pero bueno, me dijo Marito, yo la verdad es que, la costumbre es masticar lo más que se pueda, no voy a mentir, luego sí se me olvida masticar mucho. ¿Sabes qué me da? No flojera, pero sí, o sea, como ya está como casi molido. Es, por ejemplo, los frijoles refritos, este, el arroz, que es pequeñito, no sé. Sí, sí, hay no tanto, ¿no? Pero en fin. Pero sí, como es tú, mucho cuidado con el pescado, mucho cuidado con ese tipo de, hay ciertos alimentos, me dio mucha risa lo del chicharrón, porque, qué vaciado el rollo, que con el chicharrón se ahogue. Yo nunca me he ahogado con el chicharrón. Sí, sí es muy seco el chicharrón, ¿no? Pero como dice Leo, pues no sé, la avientas salsa, la avientas un guacamole o algo, pero aunque te lo comas solito, sí es cierto que de repente puedo sentir ahí el efecto igual medio raro, efervescente. El efecto, sí, no, pues te va raspando. Oye, dicen Olasco, ja, igual las papas, cuando se van enteras, sientes cómo te lastima la garganta, cuando va pasando, ah, las papas o las tostadas, también. Ah, que se te va un pedacito. Oye, sí, pero aparte de la tostada, sí. Te va matando. ¿No te ha pasado que la tostada muerdes así una punta de la tostada? Sí, aquí. ¿La muerdes pero con el paladar? Sí, 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 sí. Sí, eso también. Sí, ayer me pasó, o antier, no me acuerdo que así, ah, no, es terrible. Y te va pasando, te va pasando, te va pasando. No, no, no me gusta, no me gusta. Y sí es cierto, las papas y todo eso. Dice Katy, oye Maro, este, ahogarse con una, con una morona. ¿Una morona? Sí. A lo mejor dijo, que se refiere a que, a que sientas así igual, como que se te queda ahí atorada, y como que la escupes, ¿no? ¿Cómo? Pues, es que dice Katy, dice, oye Maro, ahogarse con una morona, pues no sé, posiblemente, ¿no? O sea, sí, puede ser con una morona. Oye, dice Charito, también el agua mineral se atora, y las burbujas en la garganta hacen que sientas que te mueres. Bueno, eso era inclusive, lo usaban antes los, los judiciales como, como parte de, bueno, yo creo que lo han de, seguir haciendo, para que confieses, ¿no? El famoso tehuacanazo que le llamaban. Ah, no, bueno. Sí, ¿sabes cómo es o no? Sí, claro, pero ese va a la nariz. A la nariz, a la nariz, o sea, te agarraban y directo al tehuacán, y te ponían la botella en la nariz para, imagínate ahí, el efecto, la profecente igual. no, 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 no se lo deseo a nadie, no, la verdad es que no. Oye, dice, no las cojas, dice, sí, es horrible, y no sabes tomar agua, o qué, o sea, es horrible cuando, yo creo que con el tema del agua mineral, o cuando, no sabes si tomar agua porque te puedes ahogar más, o no sabes qué hacer, ¿no? O sea, yo lo que hago en primera instancia es mantener la calma, ¿no? Que no panda el cúnico, y ya que sienta, nada más aprieto mis uñitas así, y ya, que se vaya rasgando todo mi cuerpo, y ya cuando siento que va llegando al, al estómago, ¿no? Ya tomo un poquito de agua y digo, ah, ya, por lo menos ya pasó. Oye, ahora que acabas de decir eso, de que sientes cómo va pasando, también cuando te quemas, ¿no? Cuando llegas con un montón de agua, la pancita bien, caliente, o un consomé bien caliente, y tú llegas bien caliente, o las topas, no, no sé. Y sientes igual cómo te va quemando poco a poco por todo. O tú dices, oh, quemazón en la boca, sí. Ay, hasta que ya te llega la panza, y dices, ay, y te pregunto, ¿qué pasó? Oh, me quemé por el pejo. Sí, pues sí. Está horrible. Está, está muy, digo, es tan rico comer, pero también a veces las cosas que te llegan a pasar, híjole, son tremendas, ¿no? Dicen que se va por el camino, viejo, cuanto más agua y sientes también, o sea, hay muchas cosas, pero lo recomendable, pues es que no sé, es cuando sientes todo, que sientes que se va por acá, pero agarra por la espalda, ¿no? Y te va a pasear, y luego ya sientes todo, sí. No, 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 sí está muy, muy, muy feo, pero bueno. Oye, están comentando aquí, este, Charito, enséñanos tu técnica. Tienes un, tienes una rajada por toda la tráquea. Usaré las uñas. Ah, bueno, es que la técnica, o sea, no, no es técnica, simplemente no, no me, no me espanto, ¿no? O sea, siento que me estoy ahogando. Y si entras en, en, si entras en, o sea, entras en miedo, entras en desesperación, es peor, es peor porque te vuelves loco, ¿no? Entonces, lo mejor es estar tranquilo. Depende del tipo de ahogamiento, te digo que, ese, ese tipo de ahogamiento, cuando sientes que, que algo, se te hace como efervescente por dentro, sí te desespera, sí te desespera, porque no puedes respirar, no puedes toser, no puedes, este, ser, sientes que se te sale por la, la nariz, el, lo que te digo, que el efecto ese de, la sal con refresco, no hombre, es una, mentada. Sí, no, y es, es tremendo. La recomendación es, coman bien, traten de mantecarlo, lo mejor posible. No coman pescado. Las palomitas tengan cuidado, el pescado tengan cuidado. No se metan cosas extrañas a la boca. Sí, por favor, por favor, por favor. Y cuídan a los niños, porque los niños son los que más, eh, prueban cosas, lo que agarran, o como lo andan gateando, lo que ven, lo agarran, y se lo echan a la boca, ¿no? Creo que tuve en algún momento un sobrino que se comió una mosca muerta, creo. Bueno, pero eso ya, por lo menos no te ahogas, nada más sientes el sabor ahí, los pelos. Bueno, era un bebé, ¿no? No sabía. Los pelos con salmonella y con, no sé qué tanta, E. coli. Ah, con Yardia Alhambria y no sé qué tanta. Pero cocos, estilos cocos, no, bueno, ok. No, los cocos, posibles y por haber. Señor Dolarte, vámonos ya, mi hermano. Vámonos, ya, ya nos vamos, dice casi aquí, no hablar cuando tenemos un bocado, sí, obviamente, no hablar con la boca, con la boca llena. Nosotros nos vamos, tengan existencia. ni reírte, ni reírte, ni reírte, ya ves que de repente estás comiendo y te hacen reír. Ah, sí. Que Leo cuento un chiste y de repente, ¡pum! Y tienes que escupir, porque si no... O cuando te, o tienes un estornudo, ¿no? Y estás comiendo y te dan ganas. Ah, sí, también me ha pasado eso, ¿eh? Que de repente, estás en los ojitos así. No sabes si pasártelo, sí, sí. En fin. Bueno, vámonos, señores, tengan excelente día. Martes, nosotros nos vemos mañana en punto de la misma hora de siempre, 12, 12 del día, pasado el mediodía. Gracias, Marito, gracias a ustedes. Mi nombre es Leo del Artejo. Adiós.